En odontología dan a conocer sobre la importancia de la higiene bucal en tiempos de pandemia. A continuación le presentamos los detalles. La odontóloga señaló que tener una buena salud oral es importante por estética y para evitar enfermedades dentales, sino también para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. Según la experta, las personas se preocupan por la higiene de las manos o del cuerpo. También se debe vigilar la higiene bucal. Un cuento. Nosotros como área de salud central pensamos en la nueva modalidad de la integración de los odontólogos para la atención en la salud bucal para los pacientes, ya que la odontología es una disciplina de alto riesgo para todas las personas porque trabajamos en la boca. Entonces, como área de salud pensamos en cómo trabajar y cómo atender a esos pacientes que nos buscan para su atención bucal. ¿Podría indicarnos por qué es importante que las personas tomen en cuenta este tipo de higiene bucal tomando en cuenta el COVID-19? Sí, el COVID-19, como sabemos todos, es un virus altamente infeccioso, entra por la boca. Entonces, nosotros como odontólogos debemos enseñarle a los pacientes sus normas, su higiene bucal diaria para que no padezcan de afecciones en la boca y no se expongan tanto a la clínica dental y haya mayores contaminaciones. También indicó que las personas que se han contagiado de COVID-19 deben de cambiar de cepillo dental y otros elementos con el objetivo de evitar un recontagio del virus. Claro que sí, debe reforzar hábitos de higiene, cambiar el cepillo inmediatamente después que ha sido contagiado, ¿verdad? Al salir de cuarentena, 15 días después, a empezar con hábitos de higiene, enjuagues bucales, ¿verdad? Y todos sus hábitos al 100% y vitaminarse también.